Esto es El Salvador Fan Club, transmitiendo para el mundo. Hola, hola amigos del Salvador Fan Club, yo soy Breno Andoño y hoy traemos un video analizando al siguiente rival de la selecta, y el cual es Costa Rica. El partido será este domingo a las 4.05 de la tarde en suelo costarricense. El Salvador ha hecho buenos partidos contra Costa Rica, pero es una de las elecciones que nuevamente nos ha costado a lo largo de la historia. Así que sin más, comenzamos. Bien, Costa Rica es un equipo que está de alguna manera aún viviendo de las estrellas y las leyendas de Brasil 2014. El cambio generacional le ha venido tarde, mucha prensa en Costa Rica no ve a una selección tica con la fuerza de otros años. Es cierto, mantiene la base de algunos jugadores y ya vamos a ver los 5 jugadores clave. La mayoría de ellos son bastante veteranos. Eso por un lado es bueno porque hay experiencia, hay horas, partidos acumulados en este tipo de competición. Sin embargo, también es cierto que no se ha visto un estilo de juego determinante. Luis Fernando Suárez acaba de llegar. Es un clima convulso el costarricense. Mientras que El Salvador llega de alguna manera motivado por el partido contra Panamá. Esa victoria que fue bastante buena para el conjunto de Hugo Pérez. Por eliminatorias hay que aclarar. Para eliminatorias, el historial cuando lo reportamos, nos basamos únicamente por eliminatorias mundialistas. Y por eliminatorias mundialistas, el equipo nacional ha jugado un total de 8 ocasiones contra Costa Rica. Dos victorias para los salvadoreños, es decir nosotros. Dos empates y cuatro victorias para los ticos. Nosotros tenemos 6 goles a favor y 9 en contra. El último enfrentamiento fue un amistoso en este año, un 0 a 0, que es casi que imposible de analizar. Ahora bien, vamos con los 5 jugadores claves de la selección costarricense. El 1, Keylor Navas. Qué decir del arquero surgido del Zapriza. Hoy portero del PSG, 34 años. Ganador de 3 Champions League seguidas con el Real Madrid. Con el Real Madrid. Y hay una tajada que hacen en el partido pasado contra Honduras, que es de otro partido. Es una locura lo del arquero. Pieza clave también de aquella selección costarricense que hizo historia en Brasil 2014. Va a ser muy complicado que la selecta le encuentre la manera de anotarle a un arquero tan, tan seguro. El segundo es un defensa. Kendall Waston. Actualmente milice en el Zapriza, de 33 años de edad. Es un jugador bastante certero en la marca. La defensa costarricense ha sido de lo mejor que ha tenido el equipo de Luis Fernando Suárez. Waston, Calvo y Duarte. De hecho, fueron la razón por la que Honduras, aparte de Keylor, por la que Honduras no termina de llevarse el partido de la fecha pasada. Y lo malo, es un central ya veterano, 33 años, pero de alguna manera todavía sigue vigente. A la par, y como tercer jugador clave, tenemos a Francisco Calvo, del Chicago Fire de la MLS. 29 años, un jugador con mucha experiencia. De hecho, es de mis preferidos de la selección costarricense. Siempre he dicho que a la par de Waston se ve mucho mejor. Y es alguien que va muy bien por arriba. No sufre en el juego aéreo en el punto defensivo. Y también va a ser complicado que la selección le termine de encontrar un espacio entre estos dos centrales. Luego está un conocido, un jugador que ha militado en Europa por mucho tiempo. Y hoy está a regreso en Centroamérica. Y es Celso Borges. Borges actualmente está con la Liga Deportiva Alajolense. Tiene 33 años de edad. También uno de los pilares de Brasil 2014. Un jugador, un medio centro defensivo de contención que quita y da pase. En Alavés, perdón, en español un montón de tiempo. ¿Qué decir de estos jugadores que son de talla internacional? Y que a pesar de la edad tienen la magia. Tienen eso. Ahora, que ya no lo pueden dar por 90 minutos. Eso está claro. Ahora, Joel Campbell. El quinto y último es Joel Campbell. Delantero, delantero centro o extremo, como lo quieran ver. De 29 años de edad. Inclusive media punta en algún punto de su carrera en Arsenal. No jugó mucho, pero estuvo en Arsenal. Hoy actualmente está en el Monterrey. Es un jugador que en 2014 la rompió. Fue el motorcito de ese equipo. Alguien que es desequilibrante. Que tiene velocidad pegada. Es una clase mundial en Centroamérica. ¿Qué pasa? Arriba es el problema de Costa Rica. No hay quien entienda. Campbell y se asocie. Brian Ruiz ya no es el mismo número 10. Y de hecho, en el partido anterior no estuvo de titular. Y yo creo que estos van a ser los 5 jugadores más determinantes en el partido de este domingo. Ahora bien, ¿cómo saldrá el partido? Pues yo creo que El Salvador, si mantiene la idea. Y Hugo Pérez no se equivoca con los cambios. Porque hay que decirlo. Se equivocó el entrenador nacional. En el momento quizás de hacer los cambios, se puede sacar un empate en Costa Rica. Un empate 1 a 1 sería mi apuesta. Sería mi predicción. Va a ser un partido bastante ríspido. Costa Rica no está disparando mucho a Marco. El público o el poco público que va a haber luego de que el Ministerio de Salud costarricense avalara 5.000 personas a la federación. No creo que vaya a pesar. El Nacional de la Sabana no es un estadio que pese o de los míticos. Sino que siempre los resultados costarricenses en Costa Rica se han basado en el juego y en la calidad de sus jugadores. Y en el rendimiento. Que es como el principal fuerte histórico de Costa Rica. Así que esperando que sea un buen partido el del domingo. Que hayan goles. Que hayan goles. Y que el Salvador pueda sumar un punto o tres. Y si es Costa Rica pues a ver cómo le sienta al equipo de Luis Fernando Suárez. Así que con esto nos despedimos. Hasta la próxima. ¡Gracias!